Entonces decíamos Bolivia gringo, tienes peleas internas. Al principio decíamos, esto no le importa a la gente, sí, pero cada vez le molesta más. Aborrece las peleas internas de los partidos, más aún si son gobernantes. Erosiona tus lealtades las peleas internas. Eso hay en Bolivia, de esta fórmula maldita. Gobierno moderado, tenemos un gobierno moderado porque nuestro presidente Luis no es un hombre de grandes transformaciones, nunca lo fue, él no condujo grandes transformaciones. Está administrando dos de la fórmula maldita. Lo que nos está salvando hoy es que no tienes una crisis económica devastadora como la Argentina. La economía está más o menos con problemitas por aquí y por allá, pero no tienes esa caída abrupta de los ingresos que la gente lo vive como pérdida, pérdida. Como que te han quitado un brazo, te han quitado tu porvenir. Esta crisis económica no se ha dado en Bolivia. Este es lo central. De hecho, esto es la clave. Este es el pivote. Entonces, de los tres componentes del triángulo catastrófico de la fórmula maldita, tenemos dos y uno no, todavía. Cuidemos bien esto. Superemos los baches económicos temporales, remontemos. Porque estas dos cosas existen. Gobierno moderado no va a cambiar. Superemos estas peleas internas hasta que para el 2025 venga un nuevo gobierno popular que permita darle un empuje nuevamente a la economía para un crecimiento de 10 años del 5%. Reformas de segunda generación del Estado plurinacional. Entonces, Bolivia tiene dos de las tres cosas. Esta es la central. Aún no sucede. Por lo tanto, creo que la posibilidad de que surja un mileí, un cisne negro que aproveche la incertidumbre, no están dadas. Si hay crisis económica en los siguientes meses y años, ahí pudiera surgir un mileí. Mientras tanto, no. Mientras tanto, el progresismo, el Estado plurinacional puede plantearse un gobierno de otros 10 años más por delante. Pero ojo a los compañeros que están en el gobierno y que están del otro lado peleándose. Vean lo que dice la gente. Tu encuesta es reveladora. Tiene su eco lo que está pasando en Argentina. No jueguen con fuego. Basta, no jueguen con fuego. Están haciendo malabarismos con aceite o con petróleo prendido y se pueden quemar.